Música Bienvenidos comunidad salesiana a una emisión más de su noticiero UPS News Doy la bienvenida a mi compañera Astrid Cinta Gracias Diego y gracias a todos ustedes Aquí empezamos con el titular Primera reunión de Ingeniería Electrónica UPSC de Guayaquil Entrevista al Máster Patricio Rosas, Director de Carrera de Comunicación Social C de Guayaquil Entrevista a la Ingeniera Susana Lange, Directora de Carrera de Administración Empresas Miércoles Cultural de la Universidad Politécnica Salesiana C de Guayaquil Entrega de placas a docentes de entre 5 y 15 años de labor en la UPS Guayaquil La Universidad Politécnica Salesiana C de Guayaquil abre sus puertas al público al Miércoles Cultural Los protagonistas de este evento fue el grupo de baile Cheer Dance Un fuerte aplauso para ellos Y los invitados de honor de este Miércoles Cultural Fueron los grupos de adultos mayores quienes participaron activamente De las diversas coreografías realizadas por la coordinadora María de los Ángeles Andrade Y su grupo de baile Cheer Dance Y el evento culminó con las palabras de Roberto Cocalón Quien es el coordinador de las fundaciones de adultos mayores En Guayaquil y en el país que se está generando a través del adulto mayor Que están realizando sus actividades porque ellos lo merecen Porque ellos tienen sus derechos a poder seguir viviendo Con dignidad, seguir viviendo Estar activos siempre Siempre incesantes Es por esto que tengo este agradecimiento de parte de todos ustedes Y también sepa que existen muchísimos grupos más que están esperando Y están dispuestos también a venir a participar A compartir con ustedes estos momentos bonitos Y ojalá que ustedes también puedan ir por nuestros sectores Por nuestros sitios de trabajo y actividades En los centros de salud Aquí tenemos a la doctora Morales Que también es una de las artífices también del trabajo muy arduo En el tema del adulto mayor Está aquí presente Y así mismo en cada uno de los grupos Existen los colaboradores voluntarios Y que están siempre atentos Así que muchísimas gracias por mi parte Y esperemos también que, recuerde usted en Estela Maris Tenemos nuestro quinto encuentro para este año En el mes de octubre Y ustedes siempre han estado presentes Colaborando con nosotros Y todos los que están aquí están invitados Así que muchísimas gracias de mi parte Y de todos los clubes adultos mayores En el Salón Azul se dio a cabo la primera reunión De alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica Ya que le dieron las pautas Para lo que será la acreditación de su carrera Veamos la nota En el Salón Azul de la Universidad Politécnica Salesiana Se realizó la primera reunión De alumnos de Ingeniería Electrónica Se tomó puntos importantes Sobre lo que es la acreditación de su carrera Y las próximas evaluaciones Que el Estado hará a sus alumnos salesianos Hay que hacer una evaluación del plan Y luego vienen los planes de mejora No puedo empezar yo con un plan de mejora Sin saber cuáles son los resultados Esas son las etapas de todo proceso Como tal Nosotros vamos a tener Nuestro proyecto El 6 y el 7 de junio Y ahí van a salir resultados Buenas noches Para UPS Channel Luis Coloma Estamos aquí con el señor Pablo Sotomayor Paul, ¿qué te parece la conferencia Que acabas de escuchar Acerca de la acreditación de la UCI? Bueno, me parece interesante Que la universidad en sí Está aportando este conocimiento De cómo se va a tomar Esta evaluación del plan piloto Que ellos le llamamos Porque en sí Recordemos que muchas personas Que ya han sido egresadas O que están cursando Tendrían que ver temas Desde el primer ciclo Hasta el décimo ciclo Entonces, por ende La universidad se ha preocupado bastante En este aspecto Y nos va a ayudar Nos están dando talleres Nos están dando una inducción De cómo va a ser esa evaluación Y me parece muy correcto Porque se ve que están organizados Se ve que tienen ese interés Hacia los asociantes Y por ende nosotros Tenemos el compromiso De poder hacerlo también De una buena manera Total predisposición para esto Si bien es cierto Tienen temor Y pues A algo que ellos desconocen Por ser la primera vez Que van a ser evaluados Por el Estado Y por la universidad Pero Pero Les hemos dicho Que tienen que asumir El reto Y que ellos no van a estar solos En este proceso Nosotros como institución Vamos a estar respaldándole A través de capacitaciones A través de entrega De reactivos O cuestionarios Para que ellos Se puedan ir preparando Con tiempo Hacia la evaluación De los estudiantes Y se realizó La entrega de placas A los profesores Que tengan Desde 5 años Hasta 15 años Laborando En la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil En la Universidad Politécnica Salesiana Se dio lugar El reconocimiento A los docentes De entre 5 y 15 años Prestados a la sede Guayaquil La cual Estuvo acompañada Por el rector Javier Herrán 15 años de servicio Alazar Echever Cristo Cristóstomo Zacarías Luego se reconoció A las madres docentes De la universidad De estar con la mujer Que da todo Y no pide nada A cambio A sacrificio Y de veros Que no tiene precio Y para aquellos Que la han perdido Verda Alicia Naranjo Sánchez A continuación Tenemos una entrevista Al licenciado Patricio Rosas Elegido Por dos años más Como director De la carrera De comunicación social Le damos felicitaciones Y agradecimientos Por la labor realizada En la universidad Estamos con el licenciado Patricio Quien el 24 de abril Fue elegido Por segundo año Como director De la carrera Licenciado Patricio En estos dos años Que vienen Como director De la carrera ¿Qué propuestas Nos tiene Para todos los estudiantes? Primero agradecer La confianza Que han seguido Depositando en mí Las autoridades Han creído Que puedo aportar Todavía A la carrera De comunicación social Y mi eterno agradecimiento Por ese voto De confianza Al economista Andrés Rayolo Y al rector Y al padre Javier Herrán Que han visto en mí Que puedo salir Aportando Usted decía Los foros Que han fortalecido Tanto a los estudiantes De comunicación Como de otras carreras Para el perfil Educativo Y también Político Sí Es que los foros Es una parte De todo este proceso Integral De la carrera Los foros Estaban Orientados No a perder el tiempo Quizás mucha gente No comprendió Cuál era la intensidad Yo les invitaría Que haga una reflexión De En las universidades En Guayaquil Cuántos foros Se hacen Por carrera Nosotros superamos A toda la ciudad Nosotros hemos colocado En el aula magna Y en los foros En los distintos Auditorios Que tiene En la universidad Los dos Diusos múltiples Y de De reunión docente Del mayor Que tiene también Hemos llegado A superar La cantidad De 7000 personas En dos años Y si foros De toda índole Porque yo Siempre he creído Que el aula Tiene que ser El periodista No solamente Se forma en el aula Sino en el conocimiento Con la gente Que tiene También Experiencia En el medio Un saludo A todos los estudiantes De la carrera Y que lo están viendo Por medio del canal Chicos Saben que ustedes Son mi esperanza Mi futuro Mi alegría Mis penas Mis malos sueños Mis preocupaciones Que todo lo que hago Es con el mayor cariño Porque yo no puedo O no puedo Hacer las cosas Si es que no los quiero Y lo único Que yo pido De ustedes Es trabajo Los periodistas Cómo nos diferenciamos De los demás Trabajando Estudiando bien Y a la universidad Que comprendan Que esta carrera Ustedes también No somos Yo no hago Diferencias entre carrera Lo que yo Que vean Que en nuestra carrera Lo que hace es unidad Y a ellos Saber que vamos a ser Mejores cada vez Pero tienen que ayudarme Una carrera No hace una persona La carrera Lo hacen ustedes Muchísimas gracias Licenciado Y tenemos Una entrevista Con la ingeniera Susana Alán Quien es la directora De carrera De administración De empresas Contabilidad Y auditoría Ella nos explica Ciertos puntos Sobre los exámenes Finales Que realizaron Los estudiantes Después de tres semanas De intensiva capacitación Los estudiantes De los últimos semestres De contabilidad Auditoría Y administración De empresas Fueron evaluados Por el Cenecit La encargada De darnos más detalles Sobre este proceso Fue la ingeniera Susana Lanz En este momento Pues obtenemos Ahora si El estudiante X Va a ir A la temática Que menor resultado Dio Para que Para que fortalezca Esa temática Y sus resultados En esa temática Fueran O sean mejores Cuando venga Pues en la evaluación Los resultados Se van a publicar En la cartelera Y también van a ser Enviados A su A su correo Y antes de concluir Con la emisión Invitamos a todos Los salesianos A formar parte Del miércoles 29 de mayo Que es miércoles Pública Bueno Las vacaciones En la Universidad Politécnica Han terminado Y damos inicio A un nuevo ciclo Le damos la bienvenida A todos nuestros salesianos Y aquí Damos por finalizado Nuestro noticiero UPS News Hasta una próxima emisión Gracias Nuestro noticiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!